El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, llegó a Trujillo para hacer la entrega del ISO 9001 a la comunidad de Yacuabamba, que permitirá incrementar las ventas de su mineral bajo altos estándares de calidad. El representante de Estado también habló sobre el refuerzo de actividades de fiscalización del sector minero y la necesidad de impulsar la inversión privada. Fue acompañado por autoridades de la región La Libertad en una importante ceremonia en la que se reconoció el esfuerzo de la comunidad Yacuabambina por cumplir los estándares de calidad en la comercialización de minerales. La capacidad de producción de este sector en la provincia de Patás es de 347 toneladas métricas por día, generando más de 2.000 puestos de trabajo. Es sumamente importante ver que una empresa de una comunidad campesina ha obtenido este logro. No solamente la certificación, sino que ha podido ver la manera como se está desarrollando. En un ambiente de sostenibilidad donde todos sus trabajadores son bien tratados, donde cuidan el medio ambiente y se desarrollan. Y eso es sumamente importante porque es lo que queremos. En un ambiente de sostenibilidad que es muy importante para que esto siga creciendo. El representante de Estado calificó el hecho como un precedente, que sirve como ejemplo de progreso para otras comunidades en el Perú y el mundo. Asimismo, señaló que se viene recuperando la inversión minera luego del difícil momento que dejó el COVID-19 y los conflictos sociales. Hablamos de una cartera de proyectos de 53.000 millones de dólares a desarrollarse en el país. Y ahora tenemos buenas noticias, ¿no? Ayer, hace dos días estuvimos reunidos con la empresa Safranal, anunciando que ya inicia sus operaciones, ya pasó su estudio de impacto ambiental. Y eso significa una inversión de casi 2.000 millones de dólares, trabajo para muchos peruanos. También estuvimos reunidos ayer también con el gerente de Yanacocha, lo que es Sulfuros de Yanacocha. Y también ellos están iniciando su inversión prevista de 350 millones de dólares para el segundo semestre. Y también estuvimos con Chinalco, con el proyecto Toromocho Ampliación, que ya pasaron a una etapa en la que es probable que a fin de mes ya podrían ellos estar habilitados para iniciar ya su inversión. Estamos hablando de no menos de 40.000 puestos de trabajo para el Perú, ingresos significativos por la actividad minera, ¿no? Sin embargo, aún se hacen esfuerzos para fiscalizar las labores que se desarrollan en los asentamientos mineros del país. El rol es colaborativo, por lo que se busca abridar los recursos necesarios. Estamos con un plan bastante agresivo. Estamos replanteando la manera como apoyar a los gobiernos regionales, acompañándolos ya, porque como ustedes saben, en las regiones no todos tienen los mismos recursos. Y la gente, digamos, muy preparada para poder acompañar esta actividad que es tan compleja y peligrosa. Entonces, estamos armando equipos para acompañar en el tema este de las inspecciones, supervisiones y ver también cómo se les asignan más recursos para que puedan tener los recursos que requieren para implementar, tener siempre un equipo que garantice la supervisión de los trabajos que se efectúan en las minas, ¿no? Otro de los factores que atentan contra la tranquilidad de las comunidades es la delincuencia, que trae la ilegalidad. Para la región La Libertad se amplió el estado de emergencia por inseguridad, que permitirá agilizar las acciones policiales para frenar a quienes lucran con bienes ajenos. La realidad, cuán importante es de que la comunidad de estas mineras estén dentro de cada sociedad, o en la sociedad, mejor dicho, como ha crecido Yacuabamba a través de la minera formal. Y sin duda el trabajo articulado que se debe tener entre la minera formal, les repito, y el gobierno regional en esta oportunidad de la libertad. Vamos a cambiar el plano de las noticias porque un hombrero de 50 años fue asesinado en la provincia de Otusco.